Ferro recibe a nuevo a Chicago. El Verde busca su primera victoria del año como local. Seis partidos que no gana. Chicago ya ha descendido en el último partido de su técnico René Klocker. Reemplazando, recordamos que reemplazó a Ángel Bernuncio en la fecha 24. Atención. Correa, Miranda y Salgan del medio. Carabajal. Leandro Insuba. De Miranda. Versa. Pelotazo. Miranda con el pecho. Y miren lo que va a hacer Javier Correa. Pumba y golazo. Para Ferro. No la tocaron los muchachos de Chicago y ya ganaba Ferro. 19 segundos de partido ya que el counter, el contador, el cronómetro de la televisión arrancó. 3 segundos tarde. El delantero de 20 años le había convertido en instituto en la fecha 27 y a Boca Unidos en la 35. Marcos Acuña, detenido por varios equipos de primera y la ansilota que alcanzaba a desviar. Para que la pelota diera en el palo. Nos vamos al segundo tiempo con la imagen del Tata Brown, técnico de Ferro. Chimino con el lateral. Peina Osvaldo Miranda. Acuña que la baja. Javier Correa remata, se desvía y se mete en el arco de Chicago. De la ansilota, doblete para él. Cuatro goles en el torneo con este doblete. Chimino, le roba a Franco Benítez. Javier Correa. Pelota para Acuña. La puntea. Va Miranda, lo derriba el arquero Federico Lanzilota. Y penal. Ferro tuvo que esperar hasta la última fecha del campeonato para que le sancionaran un penal a favor en este torneo. Osvaldo Miranda, el actor del gol que define para el partido. Tres a cero. Sexto en el torneo para el delantero de 28 años. Y arriba Ferro. Por tres, confirmando la victoria. Valuncié, el centro. Illan Espeina. Diego Aguirre. Insúa lo tiene tomado. Y el árbitro Héctor Paleta sanciona penal. Recordemos que en la fecha 19 de Nueva Chicago le sancionaron un penal ante Ferro. Serrano lo cambió por gol ante Carranza. ¿Qué pasó aquí? Cristian Gómez. Y Gomito que no puede con Carranza. El partido seguía tres a cero. Cuarto penal. Le pateaban a Carranza en el torneo. Primero que ataja. Victoria de Ferro. Tres a cero ante Chichicado. Tres a cero ante Chichicado.